Pero ahí andas, comí, comí, dejando el ejercicio a un lado. Mi ropa, ¿por qué la tengo que sacar? Tanto que me gusta mi ropita. Ni modo, tendré que bajar unos kilos o comer lechuga como conejo. Seguiremos sacando con una sonrisota. Hola, hola, mis chicos. Muy, pero muy buenas tardes, días, noches. No sé a qué les estén viendo este video. Lo que sí les puedo decir es que son todos bienvenidos de nuevo a mi canal. Si tú eres nuevo o nueva en este canal, te invito a suscribirte para que no te pierdas los videitos que estaré subiendo. Además, los invito a que se suscriban en mis redes, que las estaré dejando por acá abajito. Estoy en Facebook como Chapis Art and Fashion, al igual que aquí en el canal. Y me encuentran en Instagram como Olivia-Jerónimo. Ya se los he dicho, en Instagram estoy muy, muy activa, mucho más activa que en Facebook. De hecho, Facebook como que lo dejo en el olvido. No lo sé, se me va el rollo y a veces no subo nada. Pero en Instagram estoy bastante activa. Pero bueno, sin más bla, 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 como siempre, las dejo para que vean de qué trata el video de hoy. Vamos a ver. Y bueno chicos, en el video de hoy es un video diferente. Como pueden ver, estoy en mi closet. Ya alguna vez les dejé el video del tour por mi closet. He estado modificando varias cosas que después les voy a mostrar y quiero modificar aún más. Pero el día de hoy les estaré mostrando cómo voy a hacer depuración de mi ropa. También ya tengo un video anterior, creo, haciendo depuración de la ropa. Se los voy a estar dejando por acá. Acertado ese videíto. Después de que hice ese video, yo volví a sacar ropa en dos ocasiones. Mínimo alguna ropa porque ya no me gustaba como me quedaba. Otra ropa porque ya no me quedaba de plano. Y ustedes saben que tengo una página de Facebook. Se las voy a estar dejando por acá. Se llama Desde el Armario. Ahí podrán ver ropa tanto de segunda mano como ropa nueva. La mayoría de ropa de segunda mano es ropa mía. Ropa que he sacado de mi guardarropa. Antes tenía un estilo un poco diferente. Y pues con los años va cambiando el cuerpo. Va cambiando los gustos. Por eso decidí sacar mucha de mi ropa. O sea, es algo difícil para mí estarme deshaciendo de mi ropa. Pero digo, bueno, si ya no me queda. Si ya no estoy utilizando ese estilo. No tiene caso que yo la tenga en mi closet de muy buena ropa. Que no la utilice. Y es ropa que le puede servir a alguien más. Es por eso que creé esta página. Ahí les aviso también cuando me pongo en bazares. Bazares de noche. Y ahí pueden ver esa ropa físicamente. La doy súper, súper económica. Y chicos, la verdad es ropa que está en súper buen estado. Mucha ropa tiene aún etiquetas. Pero como les digo, o ya no me queda. O ya no es el estilo que yo quiero utilizar. O la quiero sacar para comprar nuevos estilos. Y que quepa otra vez ropa en mi closet. Y bueno, antes de empezar a grabar el videíto. Me adelanté y yo ya saqué algunas cositas. Ahorita me van a ayudar. O les voy a mostrar cómo voy a seguir sacando cositas. Pero yo ya saqué algunas cositas. Este es un pantalón nuevo. Este era de mi hermana. Ya no le quedó y yo se lo compré nuevo. Pero me lo puse. Y ustedes saben que tengo, pues si tengo ahí medio pompilla. Entonces me apachurra mi pompa. Y siento como que se me ahogan. Es nuevo, pero ni modo. Si no lo voy a usar, pues para qué lo quiero ahí. Esa es una de las piezas que van a poder ver. También saqué... Este otro pantalón. Está súper bonito el estampado que tiene y todo eso. Este es en talla 5. Y es lo mismo. Siento que me queda bastante apretadito. No me gusta que me aprieten de aquí porque luego sacan longita. El otro es talla... Dice talla 1. Pero no creo que esté bien la talla. También está este que es nuevo. Vean, es rosa así. Rosa fosfo. Y tiene estos grabados. Está súper bonito este pantalón. Este es en talla M. Está nuevo. Como pueden ver, hasta trae ahí su botón. Lo mismo no me queda. Que como me estaría a comer pura lechuga. Bueno, así porque no me queda mi ropa. Este es un shortcito en talla M. Es tipo como de camiseta. Algo así. Este sí lo utilicé. Este otro que sí me cierra. Vean, es roto. Y aquí en la bolsita le sale encaje. Sí me cierra y todo, chicos. Pero se me sale la pompa. Por eso saqué este short. Porque se me sale la pompa. Después tengo este overall con el cual estoy indecisa. Este me lo regaló una tía del pato. Está súper padre. Pero es lo mismo. Me apachurra mucho mi pompa. Creo que es talla de niña. Es que no es talla de muchacha. Es talla de niña. Pero como vienen grandes. Yo pensé que tal vez sí me iba a quedar. Pero sí me apachurra la pompa. Estoy indecisa entre dejarlo. Es nuevo también, chicos. Entre dejarlo o sacarlo. Tal vez lo arregle. No lo sé. Con esta la verdad sí estoy indecisa. Tengo esta otra faldita. Esta no recuerdo si la compré en Querétaro. Es una faldita Levi's. Y es talla. Me parece que es talla. Está ya uno. Entonces sí me queda, chicos. Sí me cerró. No me sacó longita. Como que las tallas a veces vienen raras. Pero también me queda muy cortita. Voy a andar muy incómoda pensando que se me va a salir la pompa. Por eso la saqué. Y también esta chamarra que ya se las enseñé en algún video. Que son de estas cositas que compré económicas. Es vintage. Esta cuando la venda ustedes la van a ver con parches. Le voy a poner varios, varios parches. Eso es lo que llevo hasta este momento. Pero ahora pues vamos a empezar a sacar de acá. Como les comento ya en alguna ocasión les doy un tour por mi closet. Estos son puros vestidos. Muchos pues sí me quedan apretaditos. Me estuve midiendo algunos. Con otros es lo mismo. Se me sale la pompa. Se me sale demasiado la pompa. Y pues no quiero andar de enseñatriz. Y de aquí ya había seleccionado tres vestidos. Es este. Vean es Levi's de la parte de arriba. Y de la parte de abajo es de casa. Y es así. Este vestido lo utilicé solo una vez. Es talla S. Solo una vez lo utilicé. Después tengo otro que está muy bonito. Que es este. Es de tela stretch. Y es talla S también. Está súper bonito. Y es stretch. Pero es una tela al mismo tiempo gruesa. Y esto ayuda mucho a la figura. Este lo saqué porque casi siempre. Cuando me lo pongo, me lo pongo bien. Y me lo quiero quitar y me quedo atrapada. Entonces a mí el tour o si atrapada me desespera mucho. En alguna ocasión me lastimé un hombro. Por estarme queriendo quitar una blusa. Que me quedaba apretada de aquí. Me quedé atrapada y me lastimé el hombro. Y este otro. Quiero que enfoque bien la cámara. Ahí está. Enfoca bien. No. Como es blanco no se alcanza a ver bien. Creo que ahí se ve mejor. Vean tiene encaje. En la parte de abajo es plisado. Y también tiene encaje de chorcito. Este queda súper bonito chicos. Y sí me queda. Sí me cierra y todo. Pero es lo mismo. Me queda muy corto. Y de atrás se me sale la pompa. Pero está súper bonito. En la parte de atrás tiene este detalle. Tiene unos botoncitos. Este vestido si acaso lo usé dos veces. Es talla S. Posteriormente les voy a hacer un video. En el que pues les esté mostrando las nuevas cositas que compré. Por ejemplo. Este. Esta blusita. Ay. No sé chicos. No sé qué me va a sacar. Me duele en el corazón sacar cosas. Tengo estos dos vestidos que también estoy indecisa. Este vestido es de Klaas. De los catálogos de Klaas. Está muy bonito. En vivo se mira más vivo el color. Y trae este cinto que tiene un moño. Está muy bonito. Pero. Creo que también lo voy a dejar en veremos. Y tengo este otro. Vean es así. Es pegadito. Y aquí tiene a tirantes. Y tiene este como hoyito. Este yo no lo he sacado porque yo lo diseñé. No sé si aún me quede. Ay. Creo que no me queda ya. Ay. Tiene vestido. Creo que también se va a ir. Dios. Dios. Este vestido sí me queda y me gusta mucho porque tiene aquí para que se te vea la pancita. Pero siento que ya me veo muy boluda con esta clase de ropa. Lo voy a dejar en veremos. Y ya que llega el pato que él sí es más de corazón frío. Que me ayude a ver si sí se van o se quedan. Bueno creo que se va a hacer todo esta puerta porque no tengo corazón para sacar más cosas chicos. Ay no sé. Se irán las blusas a ver de ya que puedo sacar. Y de hecho también voy a sacar más y ya. Acá la verdad son puros vestidos largos y de ahí no tengo nada que sacar. Son vestidos largos o son jumpsuit y son cositas que sí utilizo ahorita. Ay. Ando un poco de ayuda. Voy a ver acá en la parte de las blusas chicos porque ahí es de donde más ropa he sacado. No sé qué tanta ropa tenga por sacar. Camisetas no sé si voy a sacar. ¿Se venderán? ¿No se venderán? No lo sé. Voy a ver acá en la parte de las blusas. Esta va a ser la primer parte del video. Después van a ver otro videíto que es la segunda parte. Por ejemplo esta blusa me gusta mucho pero siempre siento que estos colores me hacen ver como morenita, ceniza, no sé, algo así. Entonces yo creo que la voy a sacar. Esta está muy, muy bonita pero no sé con tanto garigoleo si la voy a utilizar. No lo sé, creo que está en veremos. No sé si ahí van a alcanzar a ver. Está muy bonita pero no lo sé. Me la tengo que medir. Esta que está aquí abajo es un como bralette. Vean pero no. La verdad no creo que lo vaya a utilizar otra vez. Mejor lo voy a sacar. Ya no es mi estilo. Esta yo la compré en una segunda. Ya me la vieron en una foto pero no creo que la vaya a volver a utilizar. Va para afuera. Pero ahí andas. Comí, comí dejando el ejercicio a un lado. Mi ropa. ¿Por qué la tengo que sacar? Tanto que me gusta mi ropita. Ni modo. Tendré que bajar unos kilos o comer lechuga como conejo. Seguiremos sacando con una sonrisota. Bueno chicos, seguimos sacando. Ni modo. Si no me queda mi ropa, ni modo. Vamos a ver acá en la parte de abajo. Yo creo que me voy a poner sentada. Los voy a bajar poquito para que alcancen a ver. Yo creo que me voy a bajar. No. No. Tengo esta faldita que está bastante bonita chicos, pero creo que sí. Ya se me salen en la pompa también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está muy bonita, pero no caben mis pompas ahí. Esta otra es una de cuero. Igual también me queda, pero la sentí bastante apretada. Esta no sé, ya la siento así como que demasiado juvenil, va para afuera. Y esta otra que está súper bonita. Cuando la compré me quedaba así como que tipo a la cadera. Y ahorita pues ya la siento muy cortita. Bueno, está súper súper bonita. Bueno chicos, estas fueron las prendas que saqué. Fueron alrededor de unas 30 prendas. Si quieren ver más de esta ropita, pues me pueden seguir en Facebook. También en la paginita que tengo que se llama Desde el Armario. Y a las chicas de Mexicali, pues les estaré dejando en qué bazar voy a estar. Por lo general es en el bazar centenario. Les voy a estar dejando en el Facebook de Desde el Armario. O en Instagram o en la página de Chappies. Las fechas por si les interesa alguna de estas prendas. Por el día de hoy chicos, fue la primer parte de depuración. Después va a haber otra porque aún queda mucha ropa. Pero no tengo el corazón para sacarla. Necesito que me ayude a golpear a todo mi mamá. Que no se tocan tanto el corazón para sacar cosas. Espero que les haya gustado este videíto. Sé que fue un poco diferente. Pero quise aprovechar grabarles mientras estaba sacando algo de mi ropa. Y mostrárselas por lo que les digo. Que es ropa que está en muy buen estado. Mucha es nueva. Y tal vez alguien más pues le pueda servir. Fue todo por el día de hoy. Cuídense mucho. Busquen el color. Hasta en el cielo más gris. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.